Hola, soy Oscar Munar y esta es mi experiencia en televisión Manu, ¿qué? Manu, cobrá, referí, cobrá Otra vez arriba del adversario ¡Fracasado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué mierda hace para jugar con estos pulos de estos tipos? Somos argentinos, otra reflexión de CQC Yo golpeo cada embole cuando viene este tipo acá con nosotros que no podemos hablar ¿Cómo no te vas a pegar un embole, papá? Si es un pelotudo de la noche Bien dicho Bueno, ok, bien A los doce perdió la vista Y eso no significó un obstáculo para él El señor Juan Fial Me estoy suicidando Todo el mundo tiene un segundo chance en la vida No hay chance Terminado, estamos hablando con la señora Estamos enamorando, Dios mío, sentate Sit down Ay, me va a dar rumbo de un huevo Sentate ahí, quédate quieto ¿Qué pasó? Por lo que hemos comprobado en materia de educación sexual Muchos de los adultos hemos quedado en bolas Pero no, pedazo de pe... No vas a dar porque Boca sos la campeón Corpiño ¡Vamos! Y sí, lo tenemos Corpiño No, Betiana, yo me refiero a que teníamos la caja ¿Te acuerdas de los muñequitos parados dentro de las letras que estaban así? Estás orgulloso de ser latino Y quieres ser el latino del mes Sofite y gana En el programa latino Son de la audiencia También es juez Venite, venite Que te cuento Que este programa Llega a tu hogar De la mano El codo El brazo De América TV Te lo vendo por TV Sintoniza de lunes a viernes desde las 7 de la mañana Solo aquí en América TV En este demo también hay publicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Ay!